Hey, como están estimados amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión, la cual es... Bueno amigos, para conseguir el último estilo de la reina tenemos que completar todas las misiones de la reina del cubo Y como pueden ver ya cumplimos 3 Ahora vamos a cumplir a sexta disparos a la cabeza con el rifle paralelo Bueno, vamos a hacer esta misión, yo la voy a hacer en refrega de equipos Es más fácil amigos Aquí está el refrega de equipos Bueno, vámonos para allá Bueno amigos, para hacer esta misión nos vamos a ir a este lugar Acá de Abercadio Remesidas donde está el paralelo O también si quieren se pueden caer en cualquier lugar Igual les van a dar el arma del paralelo amigos Bueno, vámonos para allá Y como pueden ver amigos, solo abriendo este cofre nos acaban de dar un arma del paralelo Aquí en refrega de equipos Ahora si lo que hacemos es dispararles a los enemigos en la cabeza Bueno, vamos a buscar a los enemigos para dispararles en la cabeza Como pueden ver le di el disparo a la cabeza Ahora me falta darle a otro enemigo otro disparo a la cabeza Y como pueden ver le dimos el segundo disparo a la cabeza Y con eso completamos la misión amigos Ahora si vamos a ver los premios que nos dieron por completar todas las misiones de la reina del juego Y bueno amigos, estos son los premios que nos dieron por completar todas las misiones Las cuatro misiones La música Su traje dorado Vórtice cúbico Renderizado de realidad Estilo renderizado de perdición de la isla Se ve bien bonito Y su estilo perdición de la reina Como pueden ver amigos, acabamos de completar todas las misiones de la reina del juego Bueno amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye Chau Chau